Oye chicos, ¿creéis que no podremos volar a la zona de los pequeños sin que nos vean estos? Vamos, despacito Ay, que han descubierto la puerta, que yo no sabía, corre, corre, corre ¿Qué tal estáis amigas y amigos míos? Bueno, mirad donde estamos ¿Os acordáis la última vez que estuvimos en un parque de saltos? ¿Eh? ¿Os acordáis que la liamos e intentamos colarnos ahí? Y fue maravilloso Bueno, pues hoy no nos vamos a colar Hoy vamos a ir con un experto en saltos Que lo tenemos por aquí Aquí tenemos a nuestro amigo que se llama Rubén Rubén que tiene también un canal en YouTube, ¿verdad? Sí ¿Cómo se llama tu canal? Rubén con do e tmc ¿Qué haces en tu canal? Hago un bolteretillo y cosas de esas ¿Ah, sí? ¿Bolteretilla y cosas de esas? Oye, ¿tú crees que nosotros podemos hacer volteretillas y cosas de esas? Por supuesto, yo ahí ¿Nos enseña? Venga, vamos a ver si conseguimos hacer algún truco con Rubén ¿Vale? Venga, vamos a ello Hola chicos, ¿qué tal? Pim, pam, rebota ¡Oh, qué gordo estoy! ¿Cómo rebota? Como una bola de cañón Mira que va, Oliver Bueno, aquí tenemos a una familuki que se llama... Valeria Valeria Valeria, oye, que guama eres Valeria Y vaya pompón rojo más bonito que llevas Es que mi cumple no es ¿Es tu cumple? ¿Feliz cumple? Ay, qué alegría, ¿eh? Verte aquí el día de tu cumple Es la primera vez que tu cumple ¿Ah, sí? Bueno, pues nada, encantado de conocerte Y nos vemos por aquí, ¿vale? Que vamos a seguir saltando Venga Bueno Rubén, ¿qué? ¿Nos enseñas algún truco o no? Venga, ¿qué quieres? Venga, no sé Tú sabrás, tú eres el experto aquí en la materia Así que tú nos tienes que iría Venga Pues vamos a empezar por allí Que allí no hacemos daño Venga, vamos por allí ¡Wow! ¡Wow! ¿Has visto lo que has hecho, Oliver? A ver, si quieres iniciarte en esto Lo primero que hay que hacer Una voltereta para adelante Una voltereta para adelante, ¿no? Es lo primero que yo aprendí Es lo más famoso Venga, a ver Lo único que tienes que hacer Es hacer como un saque de banda Para los que jueguen al fútbol Es como un saque de banda ¿Sí? Que haga el saque de banda Pega la barbilla al pecho Y te agrupa Y hace Vamos a ver Saque de banda ¡Yepa! ¡Madre mía! Aquí tenemos a Aroa Aroa, te presento a Rubén Que es un experto aquí Bueno Que nos va a enseñar a hacer Un truco básico A ver, venga A ver si Aroa puede replicarlo Ya lo explico A ver ¡Epa! Un saque de banda Igual un saque de banda ¿Vale? Un pa'lante Un saque de banda Y una vez que haga el saque de banda Pega la barbilla al pecho ¡Pero te caigo! Hace así ¿Vale? Venga, a ver que le toca galitos A la puerta ¡Wow! Toma ya Venga, si no lo intentas ¡Ay, ay! ¡Ay, qué dos Mami Luquis! Antes de continuar Tengo que deciros algo muy importante Papi Luquis ha vuelto Y además Mami Luquis ha construido Una máquina infernal del amor Que bueno Hemos hecho unas pruebas Que os van a encantar Mira, mira ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si queréis ver el vídeo ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, pues al finalizar este Que seguro que os está encantando En pantallas finales Podéis ir a ver el vídeo Así que después de este vídeo Os esperamos Venga, ya nos contaréis qué tal Venga, un saludito ¡Va! ¡Oh! Toma ya Muy bien Eso que no te iba a salir A ver que va Oliver A ver que va Oliver Oliver se va a hundir aquí Oliver se hunde ¡Oh! ¡Oh! Toma ya Eso Para empezar ¿No? Es el básico Y si queremos algo más complejo Que tenemos que hacer A ver Algo un poquito más complejo Pues Un árabe ¿Vale? Un árabe Que la gente no se le llama Side flip Ah, no Eso mío Es fácil Es fácilismo Venga, nos enseñas Sí Venga En vez de lo que hay que hacer En vez de para adelante Sería para el lado Tiene que saltar de lado De lado ¿Vale? Vale Que hace un saque de bando O tal que así Es solo con una mano Y aquí ¿Vale? Después Una vez que hace Este gesto Sí Pega la oreja al hombro ¿Vale? Ya lo mismo de antes Le encojo Igual ¿Vale? Una demostración Que así suena un poco complicado ¿Vale? Venga Venga, vemos primero a Rubén No, no Rubén primero Venga A ver, a ver Carlitos Casi, casi Eso lo decías antes No Venga Venga Inténtalo Teníamos algo intermedio ¿No? Sí Eso es Y ahora yo quiero ver Aquí potencia de verdad Rubén Me tienes que enseñar A hacer un salto Vamos De esto De alucinar Que yo sé que tú Ya te he visto por ahí Haciendo uno Pues Bueno Una voltereta más atrás Que tampoco es muy complicada Es un revero Una voltereta más atrás Que no es apenas complicada Pero un poquillo más Porque es más difícil Venga Pues te enseñan A hacer una voltereta para atrás Eso sí que me da miedo a mí Una voltereta para trabar Pero Yo sabía antes Pero Un día Como que me confió Un montón de espacios La espalda de mi madre Sí Y yo el cuello Pero bueno Por eso que tienes cuidado Este Recomiendo solo hacerlo yo Vaya Que no se hagan daño Los pequeños Esto solo para Especialistas ¿No? Venga Para que tenga un poquito Ya de experiencia Mira La voltereta para atrás Es sencilla Es En vez de Antes hemos hecho Como un saque de banda ¿Vale? Sí Pero ahora Hay que hacerlo como invertir Hay que tirar los brazos Para atrás Y una vez que tiremos Los brazos para atrás Tiramos el cuello fuerte Y después La rodilla al pecho Y ya está Y ya se hace solo ¿Vale? Os voy a hacer una prueba Para que veáis Venga a ver Que nos hacen la prueba Wow A ver A ver A ver A ver A ver Casi Bueno ¿Qué os parece? Fácil y sencillo Para toda la familia Yo en cuanto me pongo a hacerlo Lo hago Vamos a ver Seguro En un segundo Es fácil Bueno Mola mucho Bueno Ahora vamos a hacer Algunos saltos con Rubén En slow motion ¿Vale? A ver Que os parece Ya Let's go には Ya Baja A ver Si que no estáis alucinando aquí con nuestro monitor, que pasada, bueno cuánto tiempo llevas practicando, cuánto se tarda aquí en aprender a dar buenos saltos? Pues yo realmente empecé primero en piscina y ya después me pasé a la boya, en la playa y eso, pero así a grosso modo llevaré cuatro años por ahí más o menos. Esto es de continuo, ¿no? Como todos los deportes, tienes que estar ahí dando de duro. Machacando, machacando y caerte muchas veces y levantarte más fuerte. Y algún golpe que otro, ¿no? Sí, sí. Así que ya sabéis que tenéis que hacerlo sobre seguro y que es mejor que un sitio como este que tiene protecciones, está todo. Este es el mejor sitio para aprender, la verdad. Y además aquí tenéis a Rubén, que en cuanto tengáis alguna duda os va a ayudar. Yo os lo enseño, no hay problema. Bueno, pues nos vamos un poco a hacer cabra. Venga, vamos. ¡Vámonos! Ya. Bueno, aquí los chicos están jugando en 21. Buena opción para cuando vengáis aquí con las canastas. Si traes un amigo o un hermanito, como es el caso de Aroa, pero bueno, abusó o nada. ¿Viste? Sí. ¡Corre, Carlos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡17! ¡Joder! ¡Uy! ¡Uy! 19, a ver, le quedan dos puntos a Aroa para ganar. 19, 20. Último punto para que Aroa gane. ¿Qué hago? ¿La falló? ¡No, no! ¡Meterá! ¡Venga! ¡Oh! ¡La falló! ¡La falló! Y Carlitos en cesta. La primera vez me ha salido. ¿Ah, sí? ¡Vaya, hombre! Que no lo estaba grabando, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Me ha salido! ¡Venga! ¡Vamos a ver! Último intento. ¡Uy! ¡Casi! ¡Venga, te doy otra oportunidad! ¡Uh! ¡Venga, a ver, 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 a ver. A ver, que le toca a Carlitos Uy, me toca, me toca, toma aroa, grábame Ahí y tirar, acá dónde está Que malo eres Mentira, yo he tocado el aro Si quieres saber lo que es tirar bien No, no, no Papá, por favor A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Mira a Oliver Oliver le ha pillado la técnica A ver el limbo, el limbo A ver A ver A ver A ver Mira, chicos A ver A ver A ver A ver A ver Que listo que eres, ay que listo El más listo de la clase, chaca El más listo de la clase El más listo de la clase El más listo de la clase Bueno chicos, que os parece si echamos una carrera Que os parece si echamos una carrera Carrera como Ahí, en esos Primero una carrera, Aroa y Carlitos Si el que gane, contra mi Cuidado Oliver, cuidado Oliver Gana Aroa de momento Carlitos Quiere coger la delantera Gana Aroa Venga, ahora yo con Aroa ¿Qué pasa Carlitos? ¿Estás cansado? Venga Toma, grabanos 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Qué malo es! ¡Me toca contra papá! ¡Qué poco ágil estoy! ¡Ah, ahora tú contra mí! ¡2, 3! ¡Ah, no, Carlitos! ¡Cómo que me da vergüenza! Ahora Oliver contra mí ¿Me vas a ganar? ¿Sí? Estoy reventado, tío, por nada que he hecho ¡Una, dos y tres! ¡Eso, Oliver! ¡Eso, Oliver! ¡Eso, Oliver! ¡Eso, Oliver! ¡Eso, Oliver! ¡Eso, Oliver! ¡Me ganó! ¡Bien jugado, Oliver! Oliver, a que los papás también tenemos que entrar a jugar aquí Papás, animaros, papi, lukis, mami, lukis a jugar con vuestros hijos ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Muy bien, Oliver! Mira como estoy sudando, ¿eh? Aquí se hace ejercicio, es bueno Vamos a la pista de voleibol, que también hay pista de voleibol ¡Vamos, chicos! ¡Hace el voleibol! ¡Eeeeh! ¡Punto de Oliver! ¡Eeeeh! ¡Punto de Carlitos! Voy a hacer un pinopuente O un pino Todo lo que quieras Un pino, porque el pinopuente me va a meter el pino Venga, un pino, un pino ¡Yup! ¡Al final ha sido pinopuente! Si dices, si dices pinopuente, no te sale Voy a hacer un remonte Un remonte, a ver ¡Eeeeh! A ver si te llevo Oye, chicos ¿Qué? ¿Creéis que no podremos colar a la zona de los pequeños sin que nos vean estos? Vale ¿Vamos despacito? Sí, despacito que no nos vean ¡Ay! Que han descubierto la puerta, que yo no sabía ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pasa, pasa! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Que no nos han visto, no nos han visto ¡No nos han visto, corre! ¡Corre, corre, corre, Oliver! ¡Hola! ¡No nos han visto, no nos han pillado! ¡Corre, cóndete, Carlos! ¡Es que cóndete! ¡Ay, mira! Esto es un campo de fútbol ¡Mira cómo mola! Es un campo de fútbol, chicos Hay una pelota aquí ¡Ponte, ponte la portería, que te lanzo! ¡Uy, qué paradón! Carlos, ¿y esto dónde va? Mira, hay una piscina de bolas aquí, ven ¿Te subes con el tate, por allí? Es más difícil, ¿eh? Pero bueno, tú puedes, seguro Venga, yo os espero abajo, en la piscina de bolas, ¿vale? ¡Nos hemos colado, nos hemos colado, chocas! ¡Chas! Mira, mira qué piscina de bolas que hay aquí Mira qué chula la piscina de bolas ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alto está Oliver! ¡Ooooh! ¡Otra vez! ¡Mira Oliver quiere subir al revés! ¡¿Qué quiere con Paola?! ¡¿Qué quiere con Paola?! ¡¿Qué quiere con Paola?! ¡Pero bueno, Oliver! ¡No me puedo creer que vayas a subir al revés, tío! Oliver, spider, Oliver, spider Oliver, spider, Oliver Yo alucino con mi hijo, tío Alucino pepinillos contigo, Oliver Oliver, eres así Venga, ahora tú sé lo que puedes Venga Toma ya Están ahí ¿Crees que nos verán si nos vamos a ir a saltar a las cochonetas? Sí ¿Lo intentamos? Sí Que no nos vean, que no nos vean Que no nos vean, que no nos vean Corre, 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 sube, 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 sube Corre, corre, corre Yeah, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, nos hemos metido aquí siquiera vean ellos Oye, estos están muy chulis también Nos hemos colado Vámonos, vámonos, corre Oliver, vámonos Quien tiene que nos pillen Esos de naranja que no nos pueden ver Corre, 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 corre Corre, que no nos vean Corre Oliver, corre Corre, corre Corre, para afuera, para afuera, para adentro Corre, corre, corre Corre, corre No nos han pillado, no nos han pillado No nos han conseguido Nos han parado Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre A la sala de los pequeños Está lleno de Familuki Bueno, ¿qué tienen que hacer si quieren vernos los suscriptores hacer otro reto? ¿Cuántos likes tienen que dar? ¿Cuántos ponemos? A ver Una cifra Un millón Hola, hola Hola, hola ¿Qué va a tener el vídeo? Qué exagerado, madre mía Pues... A ver, a ver 10.000 ¿10.000? Son muchísimos también Bueno, y si llega, ¿qué pasa? Y si llega, pues bueno, nos alegraremos Y aquí estaremos otra vez a hacer un reto chulo chulo, ¿eh? Ahí está ¿Vale? Muchas gracias por todo Muchísimas gracias Y aquí lo tenéis para que os enseñe a dar saltos como nosotros Ahí está Ya tenéis las primeras clases en nuestros vídeos Venga Muchas gracias Gracias